¿Algún mandatario de la comunidad europea o algún periodista e intelectual que acude a sueldo a estas tertulias televisivas o de radio que comúnmente hacen comentarios? Me refiero a aquellos de la COPE, digamos, o de la cadena SER. Se habrán preguntado sobre el por qué de buenas a primeras nos vemos implicados en un conflicto bélico donde nos ha metido la OTAN y nosotros estamos de por medio y en contra de la segunda mayor potencia del mundo. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué los medios y analistas lo dan todo por un hecho y se ha aceptado y no abordan en profundidad las causas de este conflicto de una vez? Sí, este conflicto con Ucrania que está relacionado con su historia le compete a ellos por tanto resolverlos. Historia pasada y aún la historia más reciente que nuestra Europa civilizada no conoce ni sabe qué ha pasado en las elecciones pasadas antes de Zelensky, por ejemplo. ¿Por qué no ha salido a relucir la interesante entrevista que la CNN le hizo al multimillonario estadounidense George Soros donde reconoció que es responsable de establecer una fundación en Ucrania que contribuyó al derrocamiento del gobierno legítimo y a la toma del poder por una junta elegida por el Departamento de Estado? ¿Qué están haciendo los periodistas? ¿A qué se dedican? Pues en esta entrevista el magnate Soros admite su implicación en el golpe de Estado en Ucrania y según un periodista de la cadena de CNN que entrevistó a Soros afirmó que el magnate este y manipulador de asuntos internos de los países porque es lo que hace, está en todas partes en Argentina, en Chile, en todas partes Pues una de las cosas que muchas personas reconocen sobre él fue que durante las revoluciones de 1989 financió actividades de los disidentes y grupos de la sociedad civil en el este de Europa, Polonia y la República Checa algo que le planteó la siguiente pregunta el periodista de la CNN le pregunta a Soros ¿Está usted haciendo cosas similares en Ucrania? ¿Y qué le dijo? Pues la respuesta fue esta Creé una fundación en Ucrania antes de que se independizara de Rusia y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales Así es lo que respondió Soros Creo que hay más cosas por destapar en todo este conflicto que no es ni blanco ni negro como nos lo están presentando en los medios de desinformación masiva como tampoco los malos malos son tan malos y los supuestos defensores de la paz y posiblemente vamos a buscar sean los principales promotores de todo esto vamos a investigar un poquito más la OTAN ha tirado la piedra y ha escondido la mano porque ya lo dijo Obama allá creo que por el 2014 en su momento que Ucrania no era su prioridad porque se enfrentarían a Rusia y ojo con esto no estoy yo tampoco apostando por el presidente de Rusia porque enseguida vienen y saltan pero tú estás apoyando a Putin pues no y tú estás apoyando la guerra tampoco pero el tema está que a toda costa tratarán de evitar un conflicto armado directo con Rusia porque no quieren enfrentarse los americanos a Rusia y por eso es que digo que han tirado la piedra y han escondido la mano por otra parte y a la larga cuando Rusia ha obtenido una victoria total o parcial dará igual porque Occidente y Rusia tendrán que volver a relacionarse si es que es así pues lo contrario sería un muro de Berlín en pleno siglo XXI y esto sería una locura y un autosucidio y un autosucidio las sanciones económicas serán insostenibles se habla de un tiro en el pie que se ha dado a Europa y el resto de los países que les salpicará y sumado a la censura de los medios rusos así como la creciente persecución y discriminación que ya se comienza a observar de todo lo que es cultura rusa y ojo con esto esto va increchendo traerá como resultado más fricciones y caos social o igualmente eso es lo que pretenden según palabras de Luis Gonzalo Segura exteniente del ejército de tierra español que lo han cesado en su misión que tenía en el ejército por razones que no voy a comentar aquí ha dicho a pesar de ello los medios de comunicación han logrado convencer a la mayoría de la necesidad de reforzar la OTAN una organización militar y aumentar el gasto militar para alcanzar la paz no deja de ser muy chocante que un no a la guerra que tanto proclaman implique aumentar el gasto militar y potenciar una organización militar Europa por tanto necesita independencia de la OTAN y más unidad y mucha más humanidad pero difícilmente más militares o mayor gasto militar aunque seguro que las empresas armamentistas que han ganado más de 24 mil millones de euros en bolsa durante la última semana no piensan igual y así está el patio queridos amigos esta hegemonía y la expansión que hablan habría que ver realmente por parte de quien viene y quienes son los buenos y los malos en todo este asunto yo creo que los acontecimientos lo dirán de todas maneras estén atentos con el modo y la forma en que nos están dando las noticias apostar por un bando hoy en día no es muy prudente en tanto que no se nos cuente qué es lo que está pasando realmente en Ucrania y el porqué de esa ocupación militar y por supuesto desde unas miras menos ideologizada y por supuesto imparciales en toda esta crisis que nos han metido y que y que no es no es nuestro conflicto nadie está aquí en batalla contra nadie en España no estamos en lucha contra nadie pero tenemos que pagarla tendremos que pagar las consecuencias nosotros vamos a ver nadie se plantea esto un conflicto un conflicto que nos es ajeno realmente y mira en tanto solo nos queda ser escépticos es lo que podemos hacer con total equilibrio porque es una posición a respetar en todo estado democrático y de derecho que existe la posición de ser escéptico y neutrales con todo respeto y con toda compasión a lo que está pasando en Ucrania pero no nos no podemos negar que lo que está pasando con las noticias actualmente en los medios occidentales es algo inaudito así que evidentemente no son de fiar bueno espero por vuestros comentarios que les parece todo esto vamos a seguir poco a poco despejando maleza en esta madriguera del conejo un abrazo de paz y bien la luz ya ha triunfado un abrazo un abrazo Gracias por ver el video